de la ciudad de Caracas. Este simulacro debe contar con la participación de todos los comandos de campaña. Muy temprano nos comunicamos con el comando de Henry Falcón. Hay muy poca información sobre si van a participar o no, pero más adelante vamos a tratar también de tener una entrevista con el señor Bruno Gallo, que es el representante electoral del comando de campaña de Henry Falcón, para que nos amplíe un poco detalles de su participación dentro de este simulacro electoral. También podemos indicar que el PSUV sí se encuentra desplegado en casi todos los colegios que se encuentran ubicados, tanto en Chacao como también en el municipio de Sucre, que pasamos previamente. El procedimiento que está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela hasta este momento es que escanean los carnés de la patria y los del PSUV en cada uno de los puntos que están alejados, para poder luego indicarles cuál es el punto donde ellos van a realizar este simulacro. Recordemos que este simulacro ha nucleado todos los puntos A hacia un punto. Es por esa razón que nos han indicado que están escaneando los códigos Q, tanto del carné de la patria como del carné del PSUV. Ellos indican que ese es el nivel de organización que ellos tienen para poder desplazar a su gente y ubicarlos dentro de este simulacro. Como podrá indicar, como dijimos, estamos en la Unidad Educativa Nacional Gustavo Herrera. Vamos a observar parte de lo que le estábamos comentando. En este momento vemos, aparte de la militancia, quienes están llegando a uno de los puntos. Como dijimos, allí las personas se escanean con el código Q y luego le indican dónde va a participar en este simulacro electoral. Como indicamos, vemos únicamente presencia en este momento del partido PSUV dentro del simulacro y es la fase que ellos están utilizando como organización política. No vemos en esta presencia ni del candidato Bertucci, tampoco del candidato Jerry Falcón, por lo menos hasta este punto, esta estación. Después las personas pueden pasar a esta primera fase donde, muy amablemente, las personas del Consejo Nacional Electoral entregan este documento, permíteme si es tan amable, muchísimas gracias, que contiene lo que es el tarjetón electoral. Vamos a tratar de pasar a un lado para no interrumpir lo que es el paso de las personas que vienen a participar dentro del simulacro. Hay resguardo de lo que es el plan de república a este centro electoral. Aquí las personas muestran lo que es el tarjetón electoral, como vemos en pantalla, y le colocan o le suministran a los electores la información que en la parte de atrás tiene lo que es la herradura electoral y el procedimiento para poder votar. Es parte también de lo que se entrega al momento de ingresar. Como indicamos, estamos en el Colegio Gustavo Herrera. También hay un manual. En el caso de Chacao, recordemos que el Chacao se encuentra en el Estado Miranda. Y acá hay un material POP que habla y está hecho para los electores del Estado Miranda y para ubicar cada uno de los centros electorales donde se está realizando esta actividad. Aquí también podemos ver algunos de los centros, que es el municipio de Huaycaipuro, Los Alias, Carrizales, Sucre, Chacao, Baruta y El Atillo van a participar en el simulacro en Leóncio Martínez. El municipio de Sucre, lo que es Dolorita, Petare, Caucahuita y Filas de Mariche también están indicando acá dónde va a ser cada uno del simulacro. Así que también pueden acercarse a cada uno de estos puntos, como indicamos, y también le van a indicar dónde se va a realizar el simulacro. Estamos observando a las personas que están ingresando a participar. Aquí también vemos cómo hacen el escaneo del código Q a los militantes del PSUV. Las personas muestran el carnet de la patria y son escaneados para luego participar en el simulacro. ¿Cómo está mi señora? Vemos que va a participar hoy en este simulacro. Su nombre es, si es tan amable. La despedida. Señora, ¿vota en este centro de votación? No, votó en el Libertador. En el Libertador. Y va a ejercer su simulacro en este punto. Ya lo hice. ¿Ya hizo simulacro? Sí. ¿Lo hizo por acá? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el simulacro del día de hoy? ¿Cómo fue que hizo la actividad? Y nos puede explicar para las personas que todavía no han podido hacerlo cómo es el simulacro. Ah, eso es muy fácil. Buscan en el tarjetón, cuando le prendan la máquina, ubican allí por quiénes van a votar y le dan a votar y ya. ¿Y listo? Sí, es muy fácil. ¿Tuvo que mostrar el carnet de la patria? Nada de eso, la cédula laminada. Ah, pero vimos que ahorita tenía el carnet. Porque lo estaban escarneando. ¿Y para qué lo escanean, mi señora? Ah, ese es más o menos para llevar un control interno. Ok, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, de verdad. Estábamos escuchando parte de algunos de las personas que están participando en este simulacro electoral. Seguimos observando en el fondo de este lugar. Vamos a tratar de ver si podemos ingresar. Estamos en el Colegio Nacional Gustavo Herrera, donde se está realizando este simulacro electoral. Señora, ¿está hacia el sitio del simulacro? El lugar donde existió el simulacro está hacia allá de la escuela. Vamos a seguir caminando entonces por esta vía, tratando de mostrar lo que es este simulacro electoral. Vamos a ver si podemos... ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se encuentra? ¿Ya participó en el simulacro? Sí, sí. ¿Y cómo fue el procedimiento? ¿Qué nos puede comentar? Mira, fue rápido, en verdad rápido. Uno puede votar todo con la cara de Maduro, o, bueno, buscar su preferencia en el polo patriótico. Oíste, no habría problema. Ahora, la... ¿Cómo decía? La avenida ha sido masiva, porque están viniendo todos los camaradas. Ya saben que el PSUV, los que son militantes del PSUV, que se cargaron su carnet, bueno, deberían de estar aquí en esta estructura, porque ahorita es el momento donde nos jugamos la revolución, y en verdad, en Chacao, y en Miranda, y a nivel nacional, tenemos todos los militantes del PSUV, a defender los beneficios que ha traído la revolución a este país. ¿Se necesita el carnet de la patria o el...? El carnet del PSUV, sí. Cualquiera de los dos carnets. Puede ser el de la patria, ¿ves? Y el de PSUV, pero como... O el carnet de la patria o, bueno, su carnet. Ya está. ¿Y con eso vienen y vienen a ejercer? No tienen problema ninguno. Sí, con su cédula laminada, que también, como todos saben, es el... de identificación. ¿Qué nos motiva hoy a participar en este simulacro? Recordemos que también hay personas que están mandando a no participar. ¿Para ustedes, ¿cuál es lo importante de participar en este proceso electoral? En este simulacro. Acuérdate que esta es una democracia participativa, donde todos los ciudadanos venezolanos tienen que participar. ¿Ves? Sin... Manteniendo su postura y tal. Pero la democracia más sólida de Latinoamérica es Venezuela. ¿Ves? Gracias al gobierno revolucionario, que ha permitido... Tenemos sinfines de votaciones. ¿Ves? Y para todo hacemos consultas populares. ¿Qué le dice a esos sectores que están indicando que no hay garantías electorales? También no vemos aquí presencia también de los candidatos. O si no sé si usted lo ha visto, de Bertucci, Falcón. También, ¿qué le diría a toda esa gente que probablemente está haciendo oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bueno, el día que está bien, mientras que sea algo objetivo, que vayan, como decís, a una construcción de país nuevo, que se dejen de estar el politiquero, de estar vendiendo a la patria, al imperialista, cuando ahorita tenemos una solvencia moral y revolucionaria en Venezuela. Tenemos que más bien construir entre todos un país que es de todos. ¿Su nombre es este enamable? Francisco Maduro. Muchísimas gracias, señor Francisco. Muy amable. Seguimos acá. Es parte de las impresiones de las personas que están participando el día de hoy en este simulacro electoral. Ya habíamos pasado por la primera estación. Y ahora vamos a tratar de ver, aquí observamos que ya hay personas en cola para tratar de hacer este simulacro. Y a estas personas, como indicamos, previamente, en su mayoría se han escaneado, son en su mayoría también militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que han venido a participar en este simulacro electoral en el Gustavo Herrera. Como le indicamos, ellos se escanean en otros colegios y luego se van a este centro, que esto es un centro nucleado. En este centro vemos esta cola. Recordemos que estamos en el municipio Chacao del Estado Miranda. Seguimos pasando para que sigamos observando. Luego esta cola y este punto que acabamos de observar, las personas son llevadas de manera ordenada hacia el centro electoral. Como podríamos observar, van pasando en grupos de... Hay tres salones habilitados para ejercer el derecho en este colegio y van pasando aproximadamente entre 10 y 10 personas, ¿verdad? A cada uno de los colegios. A cada uno de los salones donde se está realizando este simulacro. Luego de esa cola que hacen en la parte de afuera, previo al colegio, observamos cómo hacen otra cola para realizar o hacer la herradura. En uno de los salones únicamente se está haciendo el ejercicio de la herradura. Vamos a tratar de pasar, que es el primer salón, donde las personas pueden hacer su ejercicio de la herradura. Las personas muestran su cédula, como podemos observar. Aquí hay parte de las personas que están participando dentro del simulacro. Nos están permitiendo pasar. Muchísimas gracias, muy amable. Y estamos ya dentro del salón. Una de las tres aulas, como indicamos, de las tres aulas, una es... o se muestra la herradura. Y en las otras dos, no se está mostrando la herradura. Aquí están haciendo el procedimiento. Vamos a tratar de acompañar a uno de los posibles electores que está haciendo esta práctica este día. Vemos cómo en la primera estación, también como indica acá el CNE, están revisando lo que es la cédula. Aquí. Luego del primer punto, vamos a esperar que trate de pasar otro elector para ver cómo es este simulacro. Y viene pasando otro elector. Vemos que están haciendo la verificación con la cédula de identidad. Luego de la verificación, vemos cómo explican. De la boleta electrónica. Ahora en abril, para los concejales. ¿Cómo se explica eso ahí? Eso lo explicaría otra persona. Pero ¿quién me lo puede explicar? Porque yo veo aquí elecciones presidenciales y... ¿Y candidatos al Poder Legislativo? Sí. ¿Son las únicas elecciones? Sí, pero yo soy candidato de... para aconsejar y no nos están dando información. ¿Quién me puede dar esa información? Bueno, estamos escuchando ahorita a una persona que tiene duda sobre si va a haber participación también a la Cámara Municipal. El señor indica que él se ha postulado como candidato y no sabe si va a poder ser postulado hasta el momento. Dice que no tiene información al respecto y está preguntando acá en este punto. Sin embargo, sigue haciendo el simulacro y fue aclarado por las personas del centro electoral que se puede ejercer para cargos de elecciones regionales y elecciones nacionales, que es presidenciales. Era una duda que tenía este elector. Indicaron que la parte de afuera podría ser aclarada. Seguimos acá. Ahora va hasta el segundo punto, que es el punto donde va a ejercer su derecho a votación dentro de esta herradura. Ahora, recordemos que estamos dentro de este simulacro electoral que está haciendo la convocatoria al Consejo Nacional Electoral. Está pidiendo en este momento ayuda a la persona debido a que dice que le está saliendo nulo. Y seguimos observando el procedimiento en este momento. Muchas de las personas que hemos consultado previamente dicen que hay muy poca información. Únicamente vemos hoy organizados en este simulacro al comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela. No hemos visto todavía representantes ni del comando de Falcón ni de Bertucci, por lo menos en este punto de la ciudad. También tenemos acá que ha llegado uno de los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a ver si dentro de poco también tenemos información de algunos de ellos sobre este simulacro. Bueno, seguimos acá observando. Está todavía el señor en la máquina tratando de ejercer su voto dentro de este simulacro electoral. Vamos a tratar de salir para seguir observando lo que es el simulacro. La persona que en este momento está haciendo la acción tiene un poco de duda y está siendo atendido por los representantes o los miembros de mesa del Consejo Nacional Electoral. Vamos a seguir por acá tratando de consultar. Bueno, es como se encuentran. Vamos por acá y entendemos, disculpe, para que nos comete un poco y nos hable sobre este proceso electoral del día de hoy. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, para nosotros verdaderamente es una fiesta electoral lo que se va a estar viviendo a partir del 1 de mayo aquí en Venezuela y nos encontramos en el Liceo Gustavo Herrera de Chacao. Yo como vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente me siento profundamente orgulloso de nuestro sistema electoral. Es el sistema electoral más confiable del mundo. En ninguna parte del mundo hay un sistema como el que tenemos nosotros los venezolanos. Felicitaciones a sus rectores, rectoras y a todo el equipo técnico del Consejo Nacional Electoral porque con este simulacro nos está diciendo que vamos por el camino correcto para que el 20 de mayo tengamos unas elecciones verdaderamente transparentes y que el mundo se entere que en Venezuela lo que cada día se hace es profundizar la democracia en esta unión de todos los poderes como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y por supuesto felicitamos a todo el pueblo venezolano y especialmente fíjense aquí en el municipio Chacao que es un municipio que cada día viene creciendo más y más la participación que se ve reflejado en esta larga cola que estamos viendo hoy aquí. Estamos hablando con Elvis Amoroso, él es vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Señora Elvis, estamos viendo que hoy el simulacro hemos pasado por varios puntos tanto de Chacao como del municipio de Sucre que es lo que hemos tenido ahorita oportunidad de pasar. Quisiéramos que nos informara exactamente del sistema de organización que está teniendo el PSUV debido a que escuchamos o nos dijeron algunos de los militantes que vimos en Chacao que ahí escanean para poder ustedes brindar información de donde pueden ejercer su derecho al simulacro que escanean tanto el carnet de la patria o el carnet del PSUV para dar esta información. ¿Cómo es el procedimiento que están utilizando y por qué de esta razón? Porque también hay mucha confusión si lo que hay que traer es la cédula o hay que traer el carnet de la patria o el carnet del PSUV. Bueno, para votar hay que traer la cédula. Nosotros, la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, traemos el carnet del PSUV que tiene un código, ese código se pasa por ahí y se identifica que uno ha participado en el simulacro independientemente del sitio donde le corresponda. Como un simulacro, por ejemplo, a mí me corresponde votar en Cagua, en el estado de Aragua pero estoy aquí en el municipio de Chacao, inmediatamente se identifica a través del carnet del PSUV que yo sí participé en el proceso de simulacro, pero a mí me corresponde traer a otro venezolano que esté inscrito en el Consejo Nacional Electoral pero que no esté inscrito en el PSUV y a mí me corresponde irlo a buscar el día 20 y llevarlo a votar. De eso es que se trata y aquí es donde vamos a conocer la militancia de vanguardia del PSUV que es la que va a llevar esos 10 millones de votos para el presidente Nicolás Maduro. Estamos totalmente organizados. Chávez nos enseñó a nosotros que la organización y del partido es fundamental para profundizar la democracia y así lo viene haciendo el presidente del partido y presidente de la República, Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello que es el vicepresidente ejecutivo del PSUV y toda nuestra dirección nacional y cada uno de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros nos hemos preparado para ganar, para obtener victoria y nuevamente vamos a obtener una victoria contundente el próximo 20 de mayo con Nicolás Maduro a la cabeza. Hay sectores de la oposición que están llamando a no votar y no participar en estas elecciones el próximo 20 de mayo. Me gustaría saber su opinión y qué le diría a esos sectores que están llamando. Ellos indican que no hay garantías electorales. También hoy no hemos observado la presencia ni de representantes del candidato Bertucci ni del candidato Falcón por lo menos en la parte de afuera como ustedes que están organizados y están teniéndolo por medio del carnet de la patria. También que le indican a ellos debido a que esta participación también es parte de las garantías que ustedes están proponiendo para este próximo 20 de mayo. Sí, bueno, yo felicito pues a los candidatos de la oposición que mantienen su posición firme hacia la democracia. Hay otros que no, hay otros que son una comiquita. Cuando nosotros la mochamos decíamos que era una barajita repetida. Así están la gente de la oposición, de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular. Ellos lo que pasa es que, bueno, y otra cosa, el miedo es libre y ser cobarde eso no se puede arreglar fácilmente. A veces la gente le da cobardía participar y saber que va a perder. Y lo importante es ir a un proceso, así como incluso van muchos deportistas. Y lo importante es participar e ir creando una base sólida. Ellos no pueden tener ninguna base sólida porque lo que han hecho es desestabilizar el país. Y fíjense ustedes con eso del dólar de la oposición, eso le hace daño a todo el mundo. Y los creadores del dólar son la gente de la oposición, no es el gobierno. Tanto el dólar virtual como el dólar este macabro que inventó nuevamente la oposición desde Colombia, desde sus aliados que están en Colombia, desde Estados Unidos, especialmente de la Florida. Y eso le hace daño hasta a sus mismas personas. Usted, que es una persona de clase media, que por haberos emotivos no está con la revolución bolivariana, no es chavista, pero también le afecta esos planes macabros del dólar de la oposición. Porque cuando usted va a comprar un repuesto, cuando usted va a comprar una harina, se la quieren vender todos los días al precio del dólar de la oposición. Ese dólar no es del gobierno. Y eso ha irritado, por supuesto, a los seguidores de la oposición. Y se han dado cuenta que ellos lo que tienen es un plan macabro para todos los venezolanos por igual. Así como ocurrió con las famosas guarimbas y los actos terroristas. Eso perjudicó a todos por igual. Una persona que hubieran secuestrado a millones de personas en sus casas, sencillamente por esta práctica terrorista de la oposición. Y bueno, yo felicito a los de la oposición que sí creen en la vida democrática, que sí creen en la vida electoral. Y los esperamos, pues. Y que gane, pues, el que reciba la voluntad soberana del pueblo. Debo aprovechar, ya que habló de la parte financiera, recordemos que tanto el viernes, el jueves fue Vanezco, el viernes también el banco VOD. Y, bueno, hay mucha polémica en relación a estas acciones que está haciendo el gobierno en relación a estos bancos. ¿Qué nos puede comentar el día de hoy, bueno, luego que ha pasado este proceso? Y que hay la intervención de Vanezco. Y vemos también que está siendo evaluado lo que es el VOD. Sí, bueno, el sistema financiero venezolano, como el sistema financiero mundial, puede revisar permanentemente la supervisión y la intervención del Estado venezolano. Así se lo establece la ley de banco, así lo establece la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Diferente, por supuesto, a otros sectores privados del país. Pero recuerden que el dinero de los bancos no es de los banqueros, es de nosotros, los ahorristas, los depositantes, y ellos utilizan a veces ese dinero como si fuera ellos para comprar yates, para comprar grandes mansiones fuera de Venezuela con el dinero de los venezolanos. Y cuando eso empieza a crear ruido en la alarma que se llama Sudeban, que es el órgano encargado de supervisar la banca, en nuestro país empieza a crearse una alarma porque hay fondos que se están desviando para otro lado, bueno, el Estado venezolano responsable tiene que actuar en ese momento. Así lo han hecho durante toda la vida, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Y ahí se venía observando de que a medida que sube el dólar macabro de la oposición, también se veía que estaban haciendo algunos movimientos extraños en estos bancos o en la banca venezolana. Y ahí es donde debe actuar el Estado venezolano como está actuando y será una intervención por 90 días mientras se revisa todo lo que tiene que ver con el caso Vanezco. No hay ningún tipo de alarma porque eso es a puertas abiertas, no afecta al depositante ni a los ristas, pero sí hay que revisar qué están haciendo estos señores con el dinero de ustedes, de todos los venezolanos que están ahí, que lo están utilizando para comprar dólares y distorsionar la economía venezolana. Por eso es cuando usted va a comprar un paquete de arroz, se lo quieren subir a diario de acuerdo al dólar macabro de la oposición y eso viene dándose por esos bancos que no quieren a ningún venezolano, no quieren a la patria. Déjeme terminar, yo sé que tiene que participar en el simulacro y está evaluando todos los cítulos electorales, pero también hay unas personas que nosotros consultamos hacia afuera y también esperaban un incentivo al momento de escanearlo porque el presidente Nicolás Maduro dijo que estaba evaluando incentivar a las personas que pudieran participar en el proceso electoral. ¿Qué le dice a esas personas también que están escaneando y que probablemente esperan un incentivo por participar en el proceso electoral? Bueno, yo creo que con la situación económica, producto de ese dólar desestabilizador de la oposición, yo creo que los venezolanos merecen esa mano amiga del presidente Nicolás Maduro en estas acciones. Esto fortalece, sin lugar a duda, la democracia, fortalece al país y, por supuesto, con esta distorsión económica, yo creo que es importante los bonos. Pero lo que tengo entendido es que el presidente, aparte de los bonos que tiene ahorita, es los bonos para las personas que vayan a votar, para tener un incentivo importante, el que cumpla con la patria para ese momento. Yo creo que es importante la participación de todos y que el presidente Nicolás Maduro haya decidido premiar a los venezolanos que participemos en este proceso electoral, independientemente de por quién quiera votar, porque el voto es secreto, yo creo que eso es un estímulo más para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país y, por supuesto, a nuestro sistema electoral, que es el más seguro del mundo. ¿Pero recibe el que los carnet por el PSUV? No, no, ahí es el PSUV y el carnet de la patria también. Los del carnet de la patria es en el momento que salgan a votar, los que tengan el carnet de la patria, por supuesto, porque eso es algo para evitar, como somos nosotros los venezolanos, que de repente se vaya a agarrar a eso y se le dé a otra persona. No, no, usted lo va a cobrar con el código QR que tiene el carnet de la patria. Eso es la propuesta. Lo del PSUV es otra cosa. Lo del PSUV no tiene nada que ver con el gobierno. El PSUV es un partido político. Esto tiene que ver con el carnet de la patria. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, sacar dinero del Estado para un partido político. Ese fue el agente de Primero Justicia que lo hizo con el dinero de PDVSA. Los señores que crearon Primero Justicia y crearon Voluntad Popular, que se agarraron los reales de PDVSA para crear un partido político. Eso sería una cosa verdaderamente absurda y que no cabe en ninguna mente de un revolucionario como somos nosotros los chavistas. Muchísimas gracias, señor Luis Amoroso, que es el vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que nos acaba de brindar información. Vamos a seguir observando lo que es el proceso. Recordemos que en la primera estación se encuentra la herradura y en estas dos estaciones que vienen ahora no hay herradura. Seguimos observando. Por acá, bueno, el señor Luis Amoroso en este momento va a ejercer lo que va a ser el simulacro. Vamos a observar cómo va a ejercer el vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente lo que va a ser su derecho a lo que es este simulacro electoral. Ok, seguimos observando. Ya teníamos declaraciones de Elvis Amoroso. Está participando, como indicamos, en este simulacro desde la Escuela Nacional Gustavo Herrera ubicado en Chacao. Recordamos parte de lo que nos manifestó e indicó que toda la militancia del partido PSV puede escanear su código Q o también si tiene el carnet de la patria y le van a informar dónde va a poder ejercer o dónde son los puntos del simulacro. También podemos recordar que este simulacro lo puede hacer en cualquier colegio que se encuentre en el país. Por acá usted va a poder observar, van a explicarle con la cédula lo que va a ser el proceso. Luego, como indicamos, hacen la herradura y aquí pueden consultar cualquier duda que tengan sobre el proceso electoral. En este momento vemos como también atienden a parte de los electores que en este momento están haciendo el simulacro y que están a la espera de poder participar dentro de la máquina o el centro electoral. Podemos también manifestar que dentro de las opciones que van a tener, por ejemplo, acá en el Estado Miranda, se encuentra la opción de candidato presidencial y también opciones a lo que son las candidaturas para lo que son los consejos legislativos o parlamentos regionales. Por ejemplo, en el Estado Miranda van a tener dos opciones para poder votar por diputados regionales, por ejemplo, en este municipio que es el municipio de Chacao y van a tener una opción a voto lista y una opción para el candidato presidencial, es decir, que tienen cuatro opciones dentro del tarjetón por el menos el Estado Miranda. En este momento, el señor Elvija Moroso está siendo acompañada por su hija, quien lo está acompañando en este momento a ejercer su derecho. Bueno, en parte de lo que ha sido este simulacro electoral. Él está manifestando que el proceso es bastante rápido y que ha pasado por otros sectores. También está de acuerdo con incentivar a todos los electores debido a que el día de hoy muchas de las personas que se acercaron venían a escanearse en el código Q debido a que el presidente Nicolás Maduro había prometido un bono a las personas que podían o que iban a participar en este proceso electoral. Es por ello que muchas de las personas que se encuentran afuera, muchos de ellas mayores, también hay que acotar, han escaneado su código para tratar de participar en el simulacro. El vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente ha manifestado que está de acuerdo con este incentivo que se está dando para las personas que están escaneando tanto el carnet del PSUV como el carnet de la patria. Seguimos observando acá en este proceso del Consejo Nacional Electoral como está ejerciendo el vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente en este momento este simulacro está ahora en el último paso de la herradura que es firmar y colocar la huella dactilar y preguntamos rápidamente porque sabemos que él está acá es rápido. Sí, excelente. Hay que primero pisar el tarjetón que lo tienes a mano derecha y después está el televisorcito ahí que después que marcas te va a aparecer todo si marcas todo o la opción que quieras inmediatamente le das y le das a votar y te sale el papelito. Este es el sistema electoral más confiable del mundo. Si cualquier persona se equivoca bueno, le saldrá el botón nulo pero tiene incluso la posibilidad de si pisa primero el televisor rectificar pero hay que a mano derecha está el tarjetón se toca la opción que quiera y después le da a votar al televisorcito que tiene al lado. Esa es la forma más rápida y segura para tener una profundización de la democracia. Muchísimas gracias, muy amable de verdad. Estamos hablando entonces como digamos del presidente de la semana nacional constituyente Luis Amoroso seguimos observando por acá lo que es este procedimiento las personas las personas en este momento están a la espera de participar en este simulacro electoral que se está realizando este domingo y estamos como indicamos en la escuela nacional de Gustavo Herrera. Vamos a tratar de seguir observando impresiones y de precisar si también observamos algunos de los miembros de otros de los comandos de campaña que se encuentran participando en este proceso electoral. Continuamos, las personas en este momento están revisando lo que pueden ser sus opciones dentro de este simulacro como podríamos ver todos a la espera y vamos a ver si podemos tener acá otras impresiones de las personas que se encuentran en este momento tratando de participar en este simulacro electoral vamos a ver señores podemos tener su impresión buena señores podemos tener su impresión ¿de dónde viene? Su nombre por favor Bello Campo, Chacao Usted es de Bello Campo, Chacao y viene a participar hoy en este simulacro Correcto Entendimos que muchas de las personas se escanearon anteriormente ¿Usted también se escaneó? Ya está escaneado Sí Muchas de las personas también están indicando que al momento de escanearse también esperan lo que es el incentivo del gobierno nacional que está dando el bono del presidente Nicolás Maduro ¿Usted también cree que va a poder recibir este bono? ¿Qué opina usted de eso? para el bono y para el pueblo es muy necesario y muy especial ¿Usted viene para acá por el bono también? Bueno, parte del bono también porque me corresponde ¿entiende? y para hacer partícipe de la votación del simulacro que es importantísimo también para tener una noción de lo que se está haciendo eso es correcto ¿Su nombre se está llamando? Alfonso Flores Alfonso Flores Alfonso Flores Seguimos observando por acá parte de las personas que continúan haciendo este simulacro estamos observando también que se está acercando el señor Didalco Bolívar ¿Qué está haciendo en este momento la cola? para poder hacer ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Estamos baqueando estamos observando que está haciendo la cola se está colocando de último en esta cola el simulacro ¿Qué nos puede comentar? ¿Ha observado otros puntos? Y si quiere podemos ir avanzando para que pudiera también ir tomando observado otros puntos el día de hoy Sí, como no hay mucho movimiento y además la votación es muy rápida y la gente está asistiendo esto es una forma de activar la maquinaria para el 20 de mayo y la movilización de hoy se multiplicará se triplicará eso no me queda la menor duda para los 10 millones de votos que estamos seguros el presidente Maduro obtendrá el próximo 20 de mayo ¿Estamos observando que la gente llegue y se escanea en cualquier punto con el carnet del PSUV ¿Es así? Sí, claro porque es un simulacro y como es un simulacro pues la gente no tiene por qué ir al centro natural en el que vota porque es un simulacro electoral y puede acudir a cualquier centro del país o sea en este caso yo voto en Aragua y fíjate estoy aquí lo que significa que aquí voy a sufragar Por al menos el día de hoy que es el día del simulacro Sí, claro el día de la votación tiene que ser en Aragua También vemos muchas personas que se han escaneado y esperan también recibir el bono que había prometido el presidente Nicolás Maduro por participar ¿Qué opina de este incentivo y que también las personas están esperando? Mire, yo creo que la gente está motivada la gente está comprometida la gente sabe a lo que nos enfrentamos en esta campaña electoral esto no es solo una elección presidencial el presidente Maduro está enfrentando un bloqueo internacional financiero está enfrentando un bloqueo político mediático en todo el contexto internacional latinoamericano y mucho más allá lo que significa que estamos definiendo entre dos proyectos un proyecto político que liderizó Hugo Chávez y que hoy conduce acertadamente el presidente Maduro y una oposición que viene a arrebatar lo que se ha construido durante estos años Pero muchas personas también cuestionan que este bono pudiera ser o se pudiera denunciar como compra de votos ¿Usted cree que eso puede ser? Mire, yo estoy seguro de que la gente está consciente de lo que nos enfrentamos y esta, mira esta demostración de participación está ahora aquí en este centro te demuestra que hay voluntad y compromiso Muchísimas gracias muy amable de verdad estábamos como indicando seguimos observando acá parte de lo que ha sido este proceso que se está realizando el día de hoy estamos en el municipio Chacao exactamente en el colegio Gustavo Herrera donde las personas ya se escanearon hasta este momento para poder participar en su mayoría de las personas que observamos en este centro electoral son personas del Partido Socialista Unido de Venezuela que previamente se escanearon a través del carnet del PSUV o el carnet de la patria para poder llegar acá como indicó cada uno de los representantes y las personas que participaron el día de hoy se están escaneando para poder ubicar donde están los puntos de simulacro pero en cualquier punto donde hay un simulacro las personas pueden participar muchos de los consultados indicaban que venían también por el incentivo que da el presidente Nicolás Maduro a las personas que puedan votar a través del bono y también escuchamos que elvijamoroso y también el señor Hidalgo Bolívar han manifestado que esto forma parte de un incentivo para que las personas ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.